No, ¿qué onda esta mina? No, esta mina es Terasi. Es el amor de mi vida. ¿Sabes lo que les falta para que sea el amor de mi vida? Que fuese trans. No, no puedo creer. Amigo, esta es la mina más linda que vi en el fitness. O sea, no, tiene una cara de Barbie tremenda. No, te juro que estoy enamorado. Es tierna y fuerte a la vez. A ver, ¿tiene un fisicaso? Sí, tiene un lindo hombro, buen brazo, buen culo. Es como que tiene un físico que no la hace tan musculosa, ¿entendés? Es como que tiene un físico perfecto para su cara. Tiene pinta de ser muy alta. ¿Tiene OnlyFans? Nada, tiene un fisicaso. Tiene pinta de ser muy alta. ¿Cuánto mía esta mina? Este es para su naño. Nada, mierda, le creció el culo de una manera. Para ver la altura, deberíamos compararla con algo. No, es altísima. Es bastante alta. Mirá dónde está la máquina, boludo. Estas minas más altas que yo. No. ¿Qué es linda? Ya lo sabemos. Ya lo voy a dejar de decir que es linda porque ya lo sé. Tiene una cara angelical, todo lo que quiera. Tiene linda sonrisa, linda nariz. Es la mina más linda, sinceramente, sinceramente, que vi en mi vida de fitness. ¡Postas! Es hegemónico. Mirá a este higurón al lado de él. ¿Este higurón es cuánto mi edad? Y este higurón es de 1.185, ella es de 1.180. O es a mí de 1.75 y yo de 1.70. Sinceramente, a mí, las minas altas no me gustan. Yo la puedo ver por Instagram, decir, no, es hermosa, tiene lindo físico, linda cara. Después la veo en persona y es más alta que yo. O es de mi altura, me la baja. Te juro, no le doy bola. No me gustan las minas de mi altura o más altas que yo, te lo juro. Por más que sean una puta Barbie, boludo, no puedo. Si miden 1.40, mejor. Y si cuando se sientan sus pies no tocan el piso, mejor. Si necesitan que le dé la mano a alguien para cruzar la calle, mejor. Agarrate una menor. Ojo, que hay menores de edad. Que mío, 1.80, mío. Mi hermana que va al colegio tiene compañeras que tienen mi altura. ¿Cómo lo sabía, no? ¿Cómo lo estáis diciendo? Esta mina, hegemónica, lindo físico, natural el físico. Claramente es natural. Ustedes piensan que si sos más alto, te cuesta más engordar. Entonces como que es más fácil, a ver, no me gusta decir la palabra tonificar. Porque la palabra tonificar es una bronca. Pero es más fácil tener un poquito de masa muscular y tener los músculos bien marcados y un porcentaje de brazo bajo. Lo que sería tonificar. Está así, o sea, me gusta mucho su físico. Porque a mí, como lo dije siempre, y son mis gustos. A mí no me gustan las minas todas definidas que se le ven las venas en el abdomen del hombre. Ni tampoco me gustan las minas gigantes, musculosas. Así como está Annabelle, está Nassie. O Lin Bipati. Lin Bipati está muy bien. Es que Lin Bipati, lo que pasa con esta mina, es que juega mucho su personalidad. Porque vos la ves y decís. Tiene una personalidad de la concha de la lora. Te das cuenta, no es como Miranda Cohen. Vamos a poner a Miranda Cohen acá. Esta mina no. Tipo, es como que... O sea, es linda, lo que quieras. Pero, tipo, yo pondría a Anabelle, a Lin Bipati, el amor de todos los Him Rats. Totalmente. Tipo, la personalidad le sube literalmente 10 puntos. Esta mina está buena, lo que quieras. Pero no sé, no la veo con personalidad. La veo como una mina operada, con cirugías. Toda producida. Esta, personalmente, no me gusta. Ojo. La veo en el boliche. Me dice, che, qué lindo que soy. You are beautiful. Toda. Tampoco soy puto, boludo. Ni tampoco soy boludo. Y esta, como dije, es una combinación de Lin Bipati y Miranda Cohen. La cara de Miranda Cohen, sin cirugías, sin tocarse la carita, hermosa. Ojalá que no se la toque nunca, por favor. No tiene el físico de Leon Bipati. Leon Bipati es 10 veces Anabel Lucinda, obviamente. Pero tiene un físico lindo. Y se la ve con personalidad la mina. La buena argentina tiene que ver. A mí, yo te juro que... Yo creo que las argentinas se pongan a hacer contenido fitness. Porque yo conozco minas que son nazis en el fitness. Pero no hacen contenido. Es como que no les gusta la movida a estas fitness. La realidad no es que no les gustan la movida fitness. Sino es que no hay movida. No hay tal movida. No hay marcas de ropa. No hay gimnasios que sean así como... Para influencer, para hacer fotos, viento que lo otro. Por eso no hay influencer fitness, amigo. Argentina está tan atrasado con el fitness. Que eso es lo que hace, amigo. Totalmente. ¿Por qué decir que pasa eso? Porque estamos en Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, se lo apoya el influencer. O sea, mirá esta mina. Tiene un gimnasio para grabar. Tiene ganas de hacerlo. ¿Por qué? En Estados Unidos hay tantas personas que tienen ganas de sacarse fotos, videos, entrenando. ¿Por qué? Porque hay apoyo. Hay plata, ¿entendés? Acá no. Acá sos esta mina. Bueno, a gente esta mina, pero argentina. Sin seguidores. Y capaz que tiene la personalidad. Tiene las ganas. Tiene todo. ¿Pero qué le falta? El apoyo. Es muy difícil crecer orgánicamente sin que te sponsoren. Yo me rompí el orto. En Estados Unidos literalmente hay un montón de influencers que se pegan, ¿entendés? Acá es muy difícil. ¿Cuántas minas argentinas viste subiendo fotos así o reels? Muy pocas. No hay nadie. Ojalá que eso cambie en un futuro en Argentina. Posta. Pero eso va a cambiar. Cuando tengamos el gimnasio y se combine con la marca de ropa y se combine con todo. Eso va a cambiar. No, no, vayamos por las ramas. No, no, vayamos por las ramas y terminemos de hacer esto. Anabel Lucinda es mi nuevo gimcrash. Corta. Acá está la comidita. Mirá las comidas que tiene. Está comiendo chorizo. Chorizo de 26 gramos de proteína. ¿Entendés que acá el chorizo que te comes acá en Argentina tiene más en carne tan procesada que te agarra un infarto de neocardio, ¿entendés? No, te querés morir. No, mirá la comida que come. En Estados Unidos hay tanta variedad de productos. Estados Unidos es literalmente la cuna del fin de eso, amigo. Ah, ¿qué haces? Subió. Gimnasio. Bueno. Ojo, te estoy mirando. No, es que es muy hermoso también. Amigo, es literalmente hegemónica. Y sí, ya sabemos que tiene un reculo, boludo. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. No lo pongan en el chat que tiene un culazo. Si sos una persona normal, tanto hombre como mujer, y entrenás de verdad en el gimnasio, tenés culo sí o sí. No importa si sos mujer o hombre. Tenés culo. Tan así. Mirá, tiene un tiburón acá. Ay, ¿le hablo? A ver, lo he pelado, a ver, ya fue. Yo me da, hello. No sé cómo se echó mucho en inglés. Me gusta mucho lo que haces. Vas por muy buen camino. Bueno, ya lo debes saber si está acá, viejita. Mañana me levanto con un mensaje de ella. No, thank you. No sé qué, que toque el otro. Y le digo, ay, yo me voy a escapar de Argentina. Mirá que tiene novio. Pero, amigo, yo lo único que quiero es escapar de Argentina. ¿Este es el novio? No. Me muero si este es el novio. Es literalmente el ying y el yang. No, es para. Uno del chat puso, es el amigo gay, dale. Me hago gay y empiezo a tener amigas entonces, amigo. Dejate de hinchar. Igual los bancos. O sea, es fachero el pibe. ¿Cómo saldrá el hijo? Estés con leche. Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero... Una mina totalmente white, rubia, de ojos celestes, con un chabón, de alto contraste. ¿Cómo saldrá el hijo? Estés con leche. ¿No? Funado. Amigo, ¿sabés qué? Este hijo de puta va una vez por semana al gimnasio. No, ¿qué una vez por semana? Una vez al mes al gimnasio y está más fuerte que todos nosotros. Tiene una genética africana nazi. Primer pick del gimnasio. Ah, está re flaca. No, está re flaca. ¿En un año? Ah, no, tremendo. Tremendo, man, ¿eh? No, ah, es tenida. Con razón. Era imposible que sea rubia de ojos celestes y así nada. Era imposible. Con razón. Sostenida. Yo sabía. Acá está normal. Ah, la camina anda la física. No, amigo, es muy... Amigo, tiene alto físico la minita. O sea, sinceramente tiene mucha espalda y mucho pecho. Toda la grasa abdominal se le fue. Quedó toda marcada. Tiene mejores piernas que antes. No, también es una nazi. A ver. Es natural. El cambio que hizo es natural. Pero... Es yankee. Y es colorada. Y nos mintió con eso. Es colorada y ahora nos miente con que es rubia. Si nos mintió con eso puede ser chuzada. Nada, mentira. Para mí puede ser que no sea natural únicamente porque es yankee. Que ya saben cómo son los yankees. No sé. El físico y el cambio que tuvo puede ser. Es natural. Es natural. Ella lo hizo natural. No lo sé. Igual si me tomo anabólico, me chupa un huevo. No sé. Déjenlo en los comentarios. ¿Vean? Es que estoy sacando video para YouTube, gente. No, es que soy un nazi. Sí, para mí es natural. Es yankee, toda la bola, esto que lo otro. Pero para mí es natural. O sea, ¿sabés lo que me gustaría? Un video en el que cuente su rutina de cómo pasó de esto a cómo pasó a esto. Ah, es este. Ah, no, pero sos un visionario. Igual se los voy a decir antes de verlo. Chicas, ¿quieren saber cómo pasar de esto a tener? ¡Ta-ta-ta-ta! Es simple, amigo. Es literalmente superábil y calórico. Comer más calorías de lo que tu cuerpo necesita. Hacer hip-tra, sentadilla, peso muerto. Entrenar pierna, cuadris, femoral, glúteo, como todos los grupos musculares. Algunos ejercicios que generen tensión mecánica, estrés metabólico y toda la boludez. Y paciencia. Esa es una mierda. Así le lo hagan. Te digo yo que esta mina no tuvo su cambio físico. Le va subiendo un cajón 20 veces. Este sí, banco. Banco. Lo haría en barra igual. No lo haría en máquina. Banco, pero lo haría en barra. No en máquina. Y eso claramente que no. Acá te metió el chivo y diciéndote. Oh, no, yo logré mi cambio físico por tomarme mis aminoles. No, no, no. Esta mina logró su cambio físico por superábil calórico. Por entrenamiento de fuerza. Por sobrecarga progresiva. Por disciplina. Bla, 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 bla. ¿Arián? Si le chuparía la cola más a... Qué comentario desubicado, amigo. La verdad. Le chuparía el culo, me estás preguntando. Desubicadísimo. Obvio que sí. No hace falta preguntar. No hagan preguntas obvias. ¿No te parece raro que fue solamente en un año o no, amigo? O sea, vos en un año, haciendo las cosas bien, podés mejorar un montón. Entrenando inteligentemente. O sea, una rutina planificada bien. Con una sobrecarga progresiva. Anotando las cargas. Siendo cada vez más fuerte. En un rango de repeticiones. Tratando de mejorar repeticiones o kilos. Paciencia. Disciplina. Comiendo bien. En un año. Durmiendo bien. Un año. 365 días. Te juro por Dios que ves un cambio totalmente épico. Ustedes en el cambio físico tienen dos maneras. O van por el camino solo. Prueba y error. Ven lo que les va bien. Lo que les va mal. Aprende el camino. Ven videos que toquen el otro. O le pagan a un entrenador que esté atrás tuyo. Que tenga un seguimiento cada dos semanas. Cuatro semanitas. Vas a mejorar al toque. Otro camino vas a tardar en mejorar. Bastante. Pero lo vas a hacer solo. Yo hoy en día, si volviese al pasado. Seguiría haciéndolo solo. Porque no tenía un mango antes. Los buenos entrenadores. Un buen seguimiento. Sale calo. Es literalmente una inversión a futuro. Porque todo lo que aprende con el entrenador. Les queda para ustedes. Y después siguen ustedes solos. Y yo con la asesoría, gente. No es solamente un seguimiento de entrenamiento y nutrición. Si no, también es una escuela de aprendizaje. Porque vos cuando compras mi asesoría. Te damos nueve videos explicativos. Explicando la rutina. Explicando cómo perder grasa. La mejor forma de perder grasa. Hay nueve videos informativos de cómo usar MyFitnessPal. Nueve videos para que después vos salgas solo. Además de la rutina, la dieta, el cuaderno. Hay entrenadores que te dan todas las cosas que toque el otro. Y decís. Che, ¿por qué press banca? Porque sí. No. Explicá por qué press banca también. Nos despedimos con este. Nos despedimos con este TikTok. Chau, 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 chau. ¡Un abo! Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande. Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande.